curiosidades y más presenta la reacción de pepe aguilar cuando ángela revela que él le pegaba la embajadora cultural de zacatecas en el mundo la cantante ángel aguilar se ha convertido en artista más nominada a premios juventud con siete nominaciones consolidándose como un referente en el mundo de la música regional con sólo 18 años de edad ángel aguilar se convierte en la artista mexicana más joven con mayor número de nominaciones en la historia de los premios que va en su décima novena edición con ello la hija de pepe aguilar demuestra el dicho popular de que el talento no se roba se hereda pues se ha abierto camino en el mundo musical con su singular talento por ello han salido un sinfín de vídeos ya que ángel aguilar desde que nació está en el mundo del espectáculo por ello en un vídeo que circula en las redes sociales donde entrevistaron a su papá pepe aguilar y su familia en dicho vídeo tanto ángela como sus hermanos eran unos niños en el vídeo se ve ángela en las piernas de su papá pepe y es que la conductora le estaba preguntando al cantante de que si él estuvo en el nacimiento de todos sus hijos y comentó que sí que solamente en el de su hija anelis no estuvo en ese momento la conductora le pregunta ángela así juega contigo siempre a lo cual la pequeña ángela muy seria respondió no en ese momento pepe le preguntó a su hija la respuesta de ángela sorprendió a los presentes en ese momento la conductora le pregunta a la pequeña ángela cuando te trata mal y ella responde y fue ahí donde el hijo de flor silvestre sorprendido dice te pegan o te pegan mentirosa en ese momento intervino su mamá la señora anelis que se encontraba presente y dice nos va a caer la policía a lo cual el cantante pepe aguilar comenta muy apurado y empezó a bromear pepe aguilar para rematar ángela agregó y una patada posteriormente en otro vídeo pero ya más grande ángel aguilar reveló la verdadera razón por la que desde pequeña es un amante de la moda y el maquillaje y es que según contó en una entrevista la joven desde que era niña fue muy coqueta algo por lo que su padre la regañaba incluso aseguró que desde los cuatro años tenía la intención de maquillarse yo siempre he sido muy de la que me gusta el maquillaje y los brillos y los tacones y los vestidos yo iba al clóset de mi mamá agarraba sus tacones me ponía su lipstick por toda la cara y me acuerdo que la esposa del buqui que se llama christy me regaló unas botas de tacón y yo hasta me bañaba con ellas la intérprete de dime cómo quieres indicó que su padre llegó a cuestionarla por los regalos que recibía en el día de san valentín fui coqueta y mi papá me regañaba mucho mucho el día de san valentín yo era la niña en la escuela me llegaban al locker cartas flores chocolates y mi papá me decía quién te dio eso muy divertido o sea nunca hubo un problema mencionó ángel aguilar y tú qué opinas de la divertida entrevista que dio pepe aguilar junto ángel aguilar siendo una niña déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo chau